Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más y es un gusto y un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales que aparecen en la pantalla, denle click al botoncito unirse, vuelvanse miembros dorados de Canal 49, participen en los sorteos y gocen de todos los beneficios. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49. Vámonos con la segunda parte del análisis de los rivales 2023 de los 49ers, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Toca analizar a nuestros rivales de la semana 3, la semana 4 y obviamente la semana 15, ya que uno es rival de la división. Empecemos con los Giants. En la primera temporada de Brian Dable, como entrenador en jefe, llevó a los gigantes a su primera victoria en playoffs en más de 10 años. Las sorprendentes 9 victorias de los Giants la temporada pasada nos hicieron ver un equipo que podría dar la sorpresa en el este de la nacional en este 2023. El calendario podría poner a prueba a este equipo, o los de Nueva York vuelven a sorprender de la mano de Dable, o pueden ser los eternos terceros de su división. Los Giants jugaron demasiados partidos cerrados el año pasado. 5 de sus 9 victorias fueron por 7 puntos o menos, y solo 3 de sus derrotas fueron por una anotación o menos. Los gigantes pueden comenzar a mostrar mejorías este año si empiezan a ganar esos juegos cerrados, sobre todo en su división. Pero veamos cómo están los de Nueva York en este 2023. Ofensiva Ofensiva 18 en 2022 general. 26 por aire, pero la cuarta mejor por tierra, que promedió 21.5 puntos por partido. Fueron la novena en cuanto a yardas producidas por jugada, en gran parte por Chacon Barclay. Y la capacidad de Daniel Jones como mariscal de campo al extender jugadas y utilizar sus piernas. El problema es que a pesar del fantástico ataque terrestre, el juego aéreo de los gigantes fue mediocre debido en gran parte a las lesiones que limitaron el techo de la unidad. Ya que Wandale Robinson, Kendarius Toney y Sterling Sherpart se combinaron para jugar solo 11 juegos. Kenny Galladay desapareció por completo, e Isaiah Hodgins pasó del equipo de prácticas de los Buffalo Bills a titular de los gigantes, y honestamente así es complicado encontrar el balance en una ofensiva. Si este año Barclay repite lo hecho en 2022 y evita lesiones, y el cuerpo de receptores de igual manera se mantiene sano, podría encontrar un balance que ayudará a Daniel Jones a desquitar el contrato de 160 millones que se le acaba de dar con 92 garantizados. Esta ofensiva está encontrando su identidad, una línea ofensiva que es buenísima en el ataque terrestre, pero que tiene que mejorar en protección de pase, donde permitieron 44 capturas de coreback, ubicando a Jones como el quinto más capturado de la liga. Los neoyorquinos tienen como reto superar lo del año pasado y demostrar que Brian Dable no es el nuevo Chip Kelly. Defensiva Fue la 25 general en 2022, 14 contra el pase y 27 contra la corrida. Permitieron 21.8 puntos por juego, y obviamente no fueron en ese rubro tampoco algo muy sólido. Razón por la cual no pudieron hacer mucho contra las águilas en el juego divisional de la temporada pasada. Sin embargo, se espera que este 2023 tengan una mejora, sobre todo en las esquinas y en la zona de linebackers. Fueron buenos en presión contra el coreback terminando 11 el año pasado, pero si es que lograron traer las piezas adecuadas, podrían tener mejores resultados esta nueva campaña. Sin embargo, siendo realistas, no sabemos qué tanto puede mejorar la unidad. Muy probablemente, los problemas se trasladen a esta temporada, pues recordemos que tienen el cuarto calendario más complicado de la liga. Refuerzos Las adiciones de Darren Walker como ala cerrada, Bobby McCain como safety o Núñez Roches como linero defensivo ayudarán un poco al equipo, pero me parece que lo que le da profundidad a la franquicia para esta temporada es su clase del draft, pues con sus 7 selecciones eligieron 4 defensivos y 3 armas ofensivas, destacando el esquinero de Ante Banks a quien seleccionaron con el pick 24 de la primera ronda y se espera que pueda ser de impacto inmediato en un área que realmente lo necesita. El centro John Michael Schmitz en la segunda ronda y el receptor Jalin Hyatt de lo más interesante en esta clase para los Giants. Un equipo que empieza a mejorar con piezas nuevas. Prometen un proyecto interesante en los próximos años. Veremos qué tanto les funciona en este 2023. Los Cardenales fueron sotaneros el año pasado en la División Oeste de la Nacional. Terminaron decepcionando a propios y extraños con su récord de 4 ganados y 13 perdidos. Kyler Murray entró en problemas con Cliff Kingsbury y entre sus lesiones, falta de disciplina y un contrato que hasta ahora nadie entiende por qué se le dio, la temporada se fue al carajo. Lo de Arizona entra en un proceso de reconstrucción neto con su nuevo entrenador en jefe Jonathan Gannon. Una nueva etapa se aproxima y nos tocará observar muy de cerca a los de Arizona empezar a acomodar sus piezas en esta nueva campaña. Ofensiva La ofensiva Air Raid de Arizona atrofió el desarrollo de Murray y también los hizo notablemente predecibles. Y esto explica en gran medida la caída tan abrupta que tuvo este ataque en 2023. Murray necesita un juego donde el ataque terrestre le permita tener más oxígeno y tiempo para tomar mejores decisiones. Además necesita empezar a tirar mucho más en las zonas medias pues su falta de visión lo vuelve muy predecible. La pérdida de DeAndre Hopkins, quien aún está sin trabajo, complicará los objetivos para Murray. El novato Michael Wilson y Rondell Moore tendrán que hacer algo significativo. Además Zach Hurts debe convertirse en uno de los mejores aliados de Murray este año. James Conner tendrá que buscar mover las cadenas a como dé lugar por la vía terrestre independientemente de lo que pueda hacer Kyler con sus piernas. Y veremos si Corey Clement puede aportar algo más. Una ofensiva a la que veo teniendo algunos buenos momentos pero nada más. Año definitorio para Murray en los controles de este equipo. Defensiva A la defensiva los Cardinals probablemente encontrarán roles más definidos para sus jugadores. Eso deberá permitir que Sabine Collins e Isaiah Simon se desarrollen más plenamente en sus posiciones. Mientras que Buda Baker puede seguir siendo el hombre fuerte en la zona profunda. Habrá que esperar si hay una incorporación inmediata de BJ O'Hullari y el esquinero Garrett Williams. Como sea, evitar ser la defensa número 21 como en el 2022 será bueno para los cards. Recordemos que fueron la 24 contra el pase y la 14 contra la corrida. Pero la penúltima en cuanto a puntos recibidos con 26.4 por partido. Ante el despido de Benz Joseph y obviamente Jonathan Cannon trayendo a su gente con Nick Rails, ex coach de linebackers en Filadelfia. Esta defensa tendrá que ponerse a prueba en una situación y un calendario nada sencillos. Refuerzos Llega L.J. Culler proveniente de los Seahawks. Kaiser White como linebacker tendrá la oportunidad de empezar de cero en Arizona. Y algunos cuantos nombres más, como el guardia derecho Dennis Daly, les ayudará en una agencia libre movida de los de Arizona. En donde llegaron más de 15 elementos nuevos. Y aunque dejaron ir piezas importantes como el antes ya mencionado de Andre Hopkins o el esquinero Byron Murphy. En general la agencia libre fue más sumar que restar para los cardenales. Además un draft nutrido con ocho selecciones donde tomaron cinco defensivos y tres ofensivos. Destacan la sexta ronda global el tackle defensivo de Ohio State, Paris Johnson. El linebacker de LSU, B.J. O'Hullari. Y el receptor de Stanford, Michael Wilson. Sin dejar de lado al guardia John Gaines segundo o al coreback Clayton Toon de Houston. En general un buen trabajo de offseason de los Cardinals. Que verá frutos en un par de años cuando menos. Dos rivales con diferentes características y en diferentes momentos de sus respectivos procesos. Por un lado unos gigantes que parecen estar haciendo lo correcto al tener ya lo que parecen dos piezas fundamentales en cualquier proceso. Un buen head coach y un coreback que pueda mover la ofensiva. Además de Shaocon Barkley que sin duda es garantía. Su prueba es a la defensiva para esta temporada. Pero si logran mejorar podrían darle un susto a los vaqueros y tal vez, solo tal vez, a Filadelfia. Yo los veo terceros de su división pero mejorando a pasos agigantados y tal vez en una temporada más peleando la división. Playoffs no lo sé pero es la meta para los neoyorquinos. Por otra parte los Cardenales están empezando desde abajo nuevamente. El proceso Kingsbury se acabó antes de lo pensado y con nuevos bríos vienen a intentar al menos no ser el peor del oeste de la nacional. La gran interrogante es Kyler Murray. Hay mucho dinero metido en él y si no da el paso esta temporada, sus días en Arizona podrían estar contados o el futuro de los Cardenales en riesgo. Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Y en Twitch como Canal 49. Tenle clic al botón unirse, vuélvanse miembros dorados de Canal 49, participen en los sorteos que hacemos mes con mes y gocen de todos los beneficios. También está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma dedicada al mejor equipo de la NFL. San Francisco 49ers en español. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. ¡Gracias!